Estos esfuerzos que estamos haciendo en la transformación digital de la justicia la tenemos que llevar al ciudadano más vulnerable. Y la única forma que podemos acercar realmente este esfuerzo que estamos haciendo como un todo, como Estado, con la cooperación internacional del Banco Interamericano de Desarrollo es llevándole a esas personas conectividad. Son 3.658 localidades de las cuales 954 van a estar conectadas en el primer año 831 en el segundo año es decir, mucho más de la mitad en los primeros tres años Este es el programa de conectividad más ambicioso que ha tenido el país y está centrado en conectar a los más vulnerables ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!